¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un capítulo más con su amigo Feritalia. El día de hoy, pues amigos, ¿qué les platico? No pensaba grabar este video, no quería meterme en el tema, no quería saber nada de lo que está pasando. El día de hoy, como ustedes saben, pues no hay una intro. Bienvenidos a un capítulo más con el amigo Feritalia. Simplemente este video lo estoy haciendo afán de poderles compartir a toda mi comunidad de YouTube, a todos mis seguidores, hice un en vivo el día de ayer. Este video lo estamos grabando el día de hoy, domingo, el cual acabo de llegar de dar la vuelta, de ir a comer y convivir con todos mis seguidores. Me encontré a muchos de ustedes en Polanquito, el cual nos tomamos muchas fotos, me encanta poder convivir con todos ustedes. Editor, aquí les dejamos un videoclip que grabé hace un momento en el Audi R8 y en el TTRS. Pues bueno, amigos, estamos aquí en Polanquito, muchas gracias a todos los seguidores que están aquí presentes. Amigos, pues necesitamos avanzar, porque hay semáforos y el tráfico, pues nos lo está pidiendo. ¡Gracias a todos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias! Ahorita la veo, mil gracias. Para YouTube, claro. Vamos a dar el rol. Saludos a todos. ¡Gracias, chavos! Pues bueno, amigos, como lo dice el título, Fofo se volvió loco. Muchos me dicen de ustedes, Fer, ¿no lo vas a ir a ayudar? Fer, ¿no lo vas a sacar de la cárcel? Fer, es tu amigo. ¿Te vas a alejar de él? ¿No te conviene estar cerca de él? Ve en qué se ha convertido. Y pues bueno, me dejaron pensando muchísimas cosas. Eh, honestamente, yo les voy a hablar como va. Ya saben que Fer y Talia no tiene pelos en la lengua. Miren, nada de pelos en la lengua. Y siempre, si algo tengo, soy una persona auténtica que les dice la verdad y les dice lo que está sucediendo realmente. Pues bueno, amigos, después de la polémica que se vivió, que desgraciadamente Fofo perdió la última neurona que le quedaba en el pequeño cerebrito, si es que le podemos llamar cerebro, porque una persona que hace o tuvo las acciones de bajarse a golpear a una mujer, no es, es una conducta reprobable. Eso no, si ustedes me dicen que estoy de acuerdo, que si yo lo apoyo, no, amigos. Yo creo que todos tenemos una madre. Los que no tenemos madre, pues podemos tener una abuelita, una hermana, una tía, o simplemente la persona de tu confianza que sea una mujer. ¿A ustedes les gustaría que esto que vivió esta mujer se lo hayan, que se lo hicieran a alguien de su familia? Pues no, amigos, aquí no hay para apoyar. Por más amigo que era Fofo, de Feritalia, de Dominguero, o dónde están todos los amiguitos con los que se iban a las pedas, dónde están todos los amigos que lo apoyaban al desmadre, a todo eso. Pues, amigos, por eso yo no tengo muy pocos amigos. Los amigos verdaderos se cuentan con los dedos de los pies. Y, obviamente, pues recibí muchas críticas. ¿Cómo es posible que te juntaras con esa gente? ¿Cómo es posible que haya pasado esto? ¿Cómo es posible que Fofo haya hecho? Amigos, yo no sé nada del tema. Tenía muchos, muchos, muchos meses desde que, obviamente, Fofo se enamoró de una chiquita, el cual, él estuvo viajando constantemente con Dominguero antes de que él se separara. Yo lo que hice, le recomendé un crucero al cual se fueron, se fueron por Alaska, se fueron a vivir su luna de miel. Y qué padre, ¿no? Pero yo creo que a Fofo lo cambió, no sé qué. Recibí muchísimos mensajes donde me decían, Fofo me golpeó, Fofo me hizo esto, Fofo me hizo el otro, Fofo en un antro me puso algo y me llevó aquí y me hizo esto. Amigos, yo no soy la persona indicada con quien se tienen que quejar. Si hizo o no hizo, si las golpeó a ustedes, si les hizo lo que les hizo a sus exnovias, si las encerró en su cuarto, si les hizo esto y lo otro. Amigos, no es de mi incumbencia. Para todos los arreglos en el tema o no saben qué está sucediendo, aquí les voy a dejar un video muy fuerte de lo que hizo Fofo Márquez. Todo esto se suscitó el 22 de febrero cuando él llega a una placita a ir a con la novia en una camioneta Audi y no sé qué habrá ido. Simplemente las versiones que nos dicen es de que una señora le rozó el espejo porque los espacios eran muy angostos y le dijo a la novia de Fofo que una disculpa que le iba a dar a su seguro. La señora se baja de la camioneta para poder hablar del seguro y en eso Fofo se baja y vean lo que pasó. Digo, no entiendes, ¿no? Y dices, yo me puse mal. Sí, 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 no. Le dije, déjame, voy por un papel y le voy a hablar seguro. Dije, bueno, pues, ¿qué hago, no? Pues ya, ¿qué haces? No traes papel. ¿Pero qué, le pegaste a su coche o qué pasó? Lo que pasa es que entro yo y estaba estacionada ya aquí. Entonces, al entrar, el espejo se voltó. No se cayó ni nada. Yo sabía que no era tan grave. Sí, 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 sí. Me bajo y la chava no se baja y le comento. Oye, este... A ver, hermosa, espérame. Ay, no. Cuando vengas aquí... ¿Quieres que te llevemos al hospital? Ay, no, yo vi cómo te tiró, no manches. Te pateó en el piso. Te dejo el piso. Está loco. Maldito. No, sabes que cuando vengas aquí... Pero en buen plan, ¿eh? Dije a la chica... Estaba la chica sola. Y le dije, oye, ¿sabes qué? Cuando vengas aquí, trata de meter un espejo porque seamos muy justitos. Déjame, le voy a hablar al seguro. El chavo creyó que yo me iba a ir. No, yo me imagino. Dije, voy a sacar mis papeles. Dice, pero sí le vas a hablar al seguro. Sí, iba abriéndole al camionete y me dice, ¿qué se me hace? ¿Qué no? Y ahí empezó a patearme. No manches, pero como no... Y bueno, amigos, una vez que vieron el video, un video muy triste, un video muy desagradable, muy fuera de contexto, ¿por qué lo hizo? ¿Qué tiene la cabeza? Les soy honestos y les voy a platicar algo como van las cosas. Yo ese día que empecé a ver en las redes que me están mandando, ¿ya viste lo que hizo Fofo? ¿Ya viste lo que hizo Fofo? Y veía una imagen de Fofo riéndose, donde lo tenían como en una patrulla y dos de seguridad o dos policías abrazados y vi una imagen donde una mujer estaba ensangrentada. Yo dije, Fofo le encanta la polémica. Fofo se quiere pelear hasta con el barrandero, con el que va pasando, con el empresario o con un youtuber o con quien sea, con tal de ganar fama, hacer polémicas. Hizo lo del puente donde lo cerró y pues ya saben qué pasó y en qué terminó. Y después de esto, pues bueno, yo honestamente cuando vi la imagen de la señora que estaba declarando, yo dije, amigos, esta señora está actuando. A mí que Fofo le dijo que dijera todo esto para que se hiciera viral y ganara más fama. Pues bueno, yo me quedé con eso. Toda la tarde la gente me estuvo mandando y me dando mensajitos y honestamente yo no lo creí hasta que vi que lo publicaron los del gobierno de Naucalpa en el buen comisario y lo entrevistaron y efectivamente lo detuvieron. Esto se suscitó el 22 de febrero y hasta apenas salió todo a la luz después de que giraron una orden de aprehensión en contra de Fofo Márquez. En ese momento yo digo, bueno, ¿cómo es posible que durante todo el tiempo que sucedió esto nadie lo haya sacado a la luz, ¿no? Pues bueno, él andaba en Cancún andaba aquí andaba allá y pues se confió. Él es el intocable, él es el niño millonario, el que nadie le podía hacer nada, pues ya vieron que seas quien seas, si tú incurres en la justicia vas a tener que pagar sus consecuencias. Y después de lo que pasó recibí N cantidad de mensajes, N cantidad de llamadas, amigos, ex amigos, gente cercana, gente no tan cercana y me platicaron muchísimas, muchísimas cosas. Yo no lo podía creer lo que estaba sucediendo. Cabe mencionar que hace como un año fuimos a un evento de autos alienso charro. Íbamos domingueros, yo iba de smoking, íbamos súper, pues súper arregladitos porque era un evento muy formal. Fue el día que yo compré mi trailer, el famoso trailer que se robaron los niños, el famoso trailer que ahora ya quedó totalmente transformado, pues amigos, ese día fofo me quiso golpear. Aquí les voy a dejar el videoclip cuando me intentó golpear, yo pensé que era actuado, pensé que Dominguero le estaba picando y picando y picando para su canal, para que grabara eso una peli, ¿no? Pero ahora, como me pongo a dar y veo las cosas, me doy cuenta que desde ese día, pues ya tenía el cerebro seco, que tenía pocas neuronas, que ya estaba en su papel donde se sentía boxeador, donde le tira un, le quería tirar el tiro a cualquier persona, a mí me quería tirar el tiro cuando supuestamente estábamos grabando un video. ¿Tú qué tienes entre contra Fer? O sea... Voy ahorita por Fer y la segunda por soy mi rey. ¿Y el cobra? Una vez te digo, güey, me va a darle a ver a ver si hay muchos huevos de frente, güey. Güey, pero la violencia no es la solución. ¿Cómo no, güey? Somos... Ya no se... a la verga, güey. No, casi se parten la madre y bueno, por ahí viene Fer, por ahí viene Fer. Güey, cheta, ya me quemaste a la verga, no mames, güey. Güey, pues lo mejor es que hables con él. Sí, güey, ¿te gusta? Vamos a darnos, güey. Ya, ya, está bien, está bien. No se peleen, no se peleen. Tranquila, popo. Bien de cabrita, no, eso te lo dejo para otro video. Hay que darnos, güey. No se peleen. Ya, Fer. Fer. No me ande. Con la espalda, no. De esto se trató una polémica, justamente en ese evento fue cuando otro influencer que es de autos se sintió humillado por nosotros y agarró, lo invitamos a convivir y, ¿qué creen? Se hizo un lado y se fue. Sí, amigos, toda la gente estaba con nosotros, con un minguero, tomándose fotos, platicando y, pues, nosotros somos unas personas súper sociables y a toda madre, ¿no? Y, pues, esta persona, ya donde se ve, de quien les hablo, hace videos de autos, pues, se sintió menos y se fue. Editor, aquí les dejamos unas imágenes cuando estábamos todos bailando y cuando le invitamos a integrarse y el güey se hizo el mamón y se abrió. Sí, amigos, no toda la gente es lo que aparenta, no todos los youtubers son tan buena onda como nosotros o tan directos y transparentes como su amigo Feritalia. Así es que aquí les dejamos el videoclip de ese día de la fiesta donde Fofo me intentó golpear y donde esta persona que también hace contenido de autos se abrió y se ofreció y se hizo menos, se sintió menos y se fue. Y, bueno, amigos, una vez que vieron todo esto, patrón se preguntan ¿Fofo era tu amigo? Pues sí. Yo lo consideraba mi amigo pero después de esto obviamente ni de loco me voy a acercar a él. Mandé a mis abogados ¿para qué? Para que investigaran qué estaba pasando, si era verdad, si Fofo se iba a quedar adentro, si iba a cumplir la sentencia, si le habían dictado sentencia y lo único que hice es mandar dos abogados para investigar el tema, el cual obviamente les dijeron cómo estaba la situación jurídica pero no les dieron acceso al expediente ni a localizar a la señora que fue afectada, yo quería platicar con ella, quería ver si necesitaba algo, ya me gusta ayudar a la gente y si en mí está por ayudar a la gente saben que lo hago de todo corazón, así como me disfrazo de rey mago, de Santa Claus, voy a los hospitales, doy regalos, en fin, las cosas que se hacen no o no se exhiben, así como mucha gente cuando pasó lo de Acapulco, muchos youtubers fueron a Acapulco a regalar dinero y a grabarlos y a presumir todo lo que hicieron, amigos, yo llevé mis trailers llenos de ayuda a Acapulco, mis camionetas y sí, grabé una pequeña historia, pero no lo hice con fan de lucro o como otros youtubers que monetizan o como otros youtubers que hacen todo falso o como que les quieren vender cosas falsas, rifas falsas, cursos falsos que se van a ser millonarios en tres días y van a tener tres bugates en su garage, amigos, no caigan en gente estafadora, no caigan con gente que no es honesta, verdadera, aunque ustedes vean que la gente va a la iglesia, ay, si voy a la iglesia, pues amigos, no voy a la iglesia a mentir, o a lavarles el coco, van a ganar dinero, no es cierto, hay que trabajar y ser chingones, si ustedes son buenos vendiendo tacos, pues véndanle los mejores tacos, si son buenos lavando carros, laven todos los carros posibles, si son buenos haciendo, no sé, manualidades, pues hagan eso, pero no caigan en fraudes, no les regalen su dinero a este tipo de gente para que sigan pagando, pagando, pagando y pagando y dándose una vida que ya la conocen ustedes, así es que amigos, algo que me preguntaban si fuera mi amigo, regreso a lo mismo, yo si lo consideraba mi amigo, lo conozco hace tres, cuatro años cuando empezamos a grabar, le hicimos el papel de niño millonario junto con Dominguero, honestamente, pues causa polémica, causa risa, su risa de cómo actuaba, obviamente, pues sí, yo sabía que tenía un pequeño retraso, de qué tipo, no lo sé, porque pues no soy neuro, entonces no sabía, pero pues bueno, era cagado el güey, grabábamos, lo ayudé, lo enseñé a manejar, le regalé una camioneta en la cual casi nos matamos, ¿por qué? porque el güey todo lo agarraba de broma, le regalé una Suzuki Jimmy de color blanca y se voló un tope y casi caemos en tres ruedas, nos íbamos a voltear, editor, aquí les dejamos unas de las imágenes del día que lo enseñé a manejar y del día que se voló el tope en la Suzuki Jimmy de color blanco. ¡Ojo! ¡No, no, no! ¡Güey, güey! ¡Güey, no mames! ¡Estás pendejo! ¡Ve nomás! ¡Párate! ¡Párate! ¡Párate, güey! ¡Párate! ¡Aguas, párate aquí! ¡Amigos, vieron lo que hizo! Y bueno, amigos, después de que vieron cómo me porté de buena onda con él, yo siempre fui una persona que muy agradecida, muy agradecida, siempre me gusta ayudar al prójimo y pues bueno, si era parte del team, no era, no era para menos poder regalarle su primer coche al buen fofito, al buen fofito o al mal fofito, ahora, hoy en día, ya no sé ni cómo se le puede llamar a este tipo de persona que hizo este acto tan malo, tan maléfico, tan... como lo dijo muchísima gente en las noticias. Amigos, no tengo palabras, nomás de recordar lo que sucedió, me encabrono, me da... En fin, les voy a continuar, algo que ustedes no saben es algo que fofo me hizo. Yo no lo hice público, pues el día de hoy lo voy a hacer público. ¿Sí? Editor, esto lo metes a continuación. A nadie le había contado, pero fofo, destrozó mi auto. Aparte de la camioneta que le regalé y que la chocó, todavía me dice un día, oye Fer, préstame tu Tesla para grabar cómo el Tesla viene por ti, grabamos un TikTok con el Miray de cómo el auto venía por nosotros y él quería hacer lo mismo. Pues bueno, dice, oye, pues los Tesla se manejan solos, ¿no? No corre peligro el auto en mis manos. Le dije, no, profito, obviamente se frena el auto solo, si tú quitas las manos, pues el auto obviamente cambia de carril. Esto funciona cuando tú compras el piloto automático mejorado. Es un paquete que vale 178 mil pesos y mi auto lo traía. Sí, amigos, mi auto en paz, descanse. ¿Qué pasó? Pues íbamos en la autopista el buen Fofo no frenó, el Tesla tampoco frenó porque pues está bien que sean chingones los autos, ¿no? Pero pues no son tan eficaces y que creen, el Tesla no frenó, se embarró y destrozó por completo mi Tesla. A raíz de eso únicamente subí unas imágenes el día el día que fui a comprar mi nueva camioneta eléctrica, el cual Fofo lo cité a la agencia y por primera vez me sorprendió que se hizo responsable y llegó a la agencia a poner unos pesos para mi nueva camioneta por el error. Un Tesla, amigos, no vale dos pesos y mi Tesla quedó completamente destrozado. Así es que editor, aquí les vamos a dejar un video de cómo quedó mi Tesla, de cómo se lo llevó la grúa, de cómo fui a la agencia a ver mi auto totalmente chocado, totalmente desarmado y muchos, muchos meses que se tardaron en poderlo dejar otra vez como nuevo. Si, amigos, le cambié todo nuevo y saben cómo es Fer Italia y me encantan las cosas nuevas, pues bueno, le cambié hasta el último tornillito, no se dañó mucho, estuvo muy impactante el golpe, pero gracias a Dios no se dio las bolsas de aire, entonces eso me permitió poder reparar el auto, únicamente le cambié el cofre, los faros, la fascia, el alma, unas partes del sistema eléctrico y mi auto quedó otra vez en perfectas condiciones para seguir circulando y seguir corriendo. Pero bueno, amigos, no es bueno correr, siempre hay que tener esto con mucho cuidado, aquí van a ver el video de cómo quedó el Tesla, cómo fue el proceso de inicio, de cómo lo chocó y cómo lo dejé. Pues amigos, este es el proceso en el que va el auto, el buen Fofito sí que lo despedazó, pero bueno, no fue un golpe fuerte, simplemente se ve así de aparatoso porque, pues se tiene que desarmar por completo para poderlo reparar al 100%, piezas nuevas. Amigos, y vean cómo quedó el auto, se tuvieron que cambiar las bolsas de aire porque el buen Fofito pues le dio en la torre para todos los que no conocían, esta es una bolsa de aire. Y, pues amigos, ya no sé qué decirles, simplemente les recalco, no apruebo lo que hizo Fofo, va a tener que pagar lo que tenga que pagar, algo que me llamó mucho la atención es que me dijeron, Fer, si Fofo sale de donde está, donde lo veamos, donde lo veamos, no la va a poder contar. Muchísima gente de México, periodistas, las noticias salieron por todos lados, mucha gente le tiene coraje y quién no le podría tener coraje si golpeó de esa manera a esta pobre persona. Me preguntan, Fer, ¿seguirá siendo su amigo? Honestamente, amigos, no lo creo, al menos que se curara en un manicomio. Yo creo que si después de que salga de la justicia, yo creo que lo más adecuado es de que tome su ayuda psicológica para que le metan otra vez unas neuronas en el cerebro y deje de estar haciendo este tipo de cosas porque lo que me dijo mi abogado, es más, editor, aquí les voy a dejar el audio que me mandó mis abogados del día de antier que estuvieron ahí ya saben dónde viendo la situación jurídica de Fofo. Mira, Fer, la situación es que ese delito, como te comento, se persigue de oficio. En tal caso, por ejemplo, en el caso de este muchacho de Fofo, él va a estar tres meses en prisión preventiva oficiosa. Esa prisión la dictaminan cuando hay riesgo de sustracción de la justicia. En el caso de él se la están dictaminando porque seguramente analizaron su posición económica y al saber que es una persona que tiene los medios económicos para poderse sustraer de la justicia, salir del país, viajar, le van a solicitar a través de sus abogados que entreguen mediante oficios el pasaporte y la visa a efecto de que el muchacho no se vaya a sustraer, que no escape, vaya, ¿no? Y lo otro porque como supuestamente lo están manifestando como un arte marcialista mixto, que él es, sabe de la UFC y todas estas artes marciales, consideran las autoridades que es un riesgo para la población debido a las agresiones causadas a la señora en el video que pudiste apreciar o en lo que está en los medios de comunicación. Entonces, en ese sentido, pues a él lo, en vez de que lleve su proceso por fuera, lo va a llevar al interior del penal. Y pues bueno, una vez que ya he escuchado las palabras de mi abogado y de la justicia, dicen que si fofo está suelto, corre peligro la población. Así como el virus del coronavirus alrededor del COVID-19, así es el mismo riesgo que corre la gente con esta persona suelta. Entonces, amigos, ojalá yo soy de una persona de muy buen corazón, no les doy mal a nadie, espero que esta persona esté bien, esté arrepentido, esté pagando las consecuencias, ya sea económicamente, encerrado, libre en un manicomio o quién sabe qué va a pasar por él. Así es que con el tiempo y el tiempo lo dirá, espero que esta señora esté bien, si esta señora me está viendo, señora, lamento mucho lo sucedido, espero que esté bien, las heridas sanan, pero la mente y las heridas que le provocó en la mente, los recuerdos, eso no sana, amigos. Así es que les doy una recomendación, cuando alguien en el tráfico se le cierre, cuando un prepotente llegue y se les haga algo, amigos, lo mejor es ponerte calma, porque no vale la pena pelear ni ser un gallito de pelea, él se sentía boxeador, se sentía don chingón, se sentía don mi amigo Canelo, se sentía el hijo del Canelo, literal, a donde iba, se los quería madrear, ahora que me cayó el 20, que el día que me quiso madrear a mí también, pues ya empezaba con sus con sus cero neuronas, pero bueno amigos, este video, como se los dije, lo hice afán de que todos ustedes me estuvieran preguntando, me dieran mensajes, ya me cansé de que me pregunten por este tema, espero que aquí quede finiquito este tema, déjenme sus comentarios, ya ven que vayan a seguirme en las redes si quieren ganar, saben que cuentan conmigo, que tengan bonito inicio de semana, feliz lunes, que tengan muy bonita semana de parte de su amigo Feritalia, y recuerden, todos los lunes 4 de la tarde estamos subiendo video en el canal de YouTube y en mis redes sociales pueden estar en pendiente de todo lo que hacemos, el día de hoy pues ya me he venganzado, si amigos, no hemos dormido desde el día de ayer, ayer nos tocó muchísimas grabaciones toda la madrugada, hice un live y después de ahí lo fui a grabar a las 12 de la mañana, acabamos a las 7 de la mañana de grabar, estamos grabando muchísimas cosas, muchísimas sorpresas con varios actores nuevos y no les puedo decir más sobre el proyecto que ustedes y la gente que me sigue hace mucho tiempo, ya han de saber qué es lo que estamos grabando. Así es que amigos, me despido, espero que este video haya sido fan de informarlos, no abuso a nadie, no perjudico a nadie, simplemente no estoy de acuerdo con lo sucedido y pues amigo Feritalia se los tenía que decir. ¡Gracias!